Y así como lo acaban de ver en la miniatura en el título de este vídeo, en el día de hoy vamos a hablar acerca del nuevo Samsung Galaxy A56 5G. Un dispositivo que está generando bastante expectativa ya que promete ser uno de los teléfonos de gama media más avanzados de Samsung. Vamos a revisar todas las filtraciones que han salido a la luz y por supuesto analizaremos por qué este teléfono podría marcar una diferencia en su segmento. Así que comencemos por lo que más ha llamado la atención, el procesador. Según las filtraciones de SmartPrix, este Galaxy A56 5G vendrá con un Etino 1580 desarrollado por el propio Samsung. ¿Por qué es esto tan importante? Pues este chip tiene un rendimiento muy cercano a lo que es el Snapdragon 888, un procesador que fue el motor de los Galaxy S21. En otras palabras, estamos hablando de un rendimiento de gama alta en un móvil de gama media, lo cual es una jugada muy interesante por parte de Samsung. Este tipo de procesador permitirá que el Galaxy A56 5G no solo maneje aplicaciones pesadas sin problema, sino también juegos exigentes, gracias a su GPU Eclipse 540 con tecnología de AMD. Esto significa que los usuarios podrán disfrutar de gráficos de alta calidad en videojuegos y otras aplicaciones gráficas intensivas, algo normalmente se espera de los dispositivos premium. Para aquellos que disfrutan de analizar los resultados de rendimiento, el Galaxy A56 5G ya ha pasado por los famosos test de Kent Mark. Los resultados son prometedores. 1,046 puntos en la prueba de un solo núcleo y 3,678 puntos en la múltiples núcleo. Esto lo pone al nivel de dispositivo que lleva el Snapdragon 888, como mencionamos antes, consolidando su posición como uno de los móviles más potentes en su gama. Además, estará equipado con 8 GB de RAM, lo que significa que el manejo de múltiples aplicaciones a la vez será fluida y sin complicaciones. Y por otro lado, por supuesto, este móvil no solo destacará por su hardware. En cuanto al software, se espera que venga con Android 15 como sistema operativo, junto con la última versión de la capa de personalización de Samsung, One UI 7.1. Esto asegura que tengamos una experiencia de usuario muy optimizada, con nuevas funciones de inteligencia artificial que Galaxy AIA integrará para mejorar la experiencia con el dispositivo. Y aunque todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento, las fuentes apuntan a que podría ser presentado en las primeras semanas del 2025. No sería sorprendente que Samsung adelante un poco su lanzamiento, considerando que su predecesor, el Galaxy A55, salió en marzo de este año. El Galaxy A56 5G será el nuevo integrante de la familia Galaxy A, una de las marcas más importantes para Samsung en cuanto a venta. Aunque los dispositivos premium como los Galaxy S y los Galaxy Z suelen llevarse toda la atención mediática, la realidad es que la serie Galaxy A es la que más unidades vende y la que más cuota de mercado aporta a la marca. Es la opción preferida para aquellos que quieren una buena experiencia con One UI, sin tener que gastar tanto como lo haría en un Galaxy S. Así que esto convierte al Galaxy A56 5G en una apuesta clave para Samsung, que sigue mejorando las características de su dispositivo de gama media para competir mejor en un mercado cada vez más saturado. Así que en resumen, el Galaxy A56 5G está llamando a ser un referente en la gama media, gracias a su procesador de alta gama, su capacidad gráfica y una RAM que le permitirá manejar cualquier tarea con solvencia. Su diseño y características no solo lo harán atractivo para los gamers y usuarios más exigentes, sino también para quienes busquen un teléfono equilibrado que les ofrezca lo mejor sin necesidad de pagar el precio de un buque insignia. Así que si estás pensando en renovar tu móvil en 2025, definitivamente vale la pena esperar a que este modelo llegue al mercado. Y con esto hemos llegado al final del video. Si te ha gustado esta información y quieres estar atento de todas las novedades sobre este otro dispositivo, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestro próximo video. Así que nos vemos en un próximo videito mi gente. Bye bye.